No vaya a llorar el sentimiento Me pediste hace un tiempo para pensar lo nuestro Porque todo andaba mal Este amor fue grande como el sol Y por tu falta de calor Te dejé de amar De amar y amar Tú lo decidiste así Yo no lo quería así Tú sola quisiste marcharte De mí te alejaste Porque todo lo quiero Toma pololo Coge tu camino que tengo tu amor Ven búscate a otro que te dé valor Toma pololo Toma pololo Por eso no quiero Toma pololo Coge tu camino que tengo tu amor Ven búscate a otro que te dé valor Toma pololo Toma pololo Toma pololo Toma pololo Por esa razón Por esa razón yo te diré que te vaya lejos de mí Toma pololo 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 Gracias por ver el video.